El segundo semestre 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 Buenas noches El querer es poder y el poder es saber Ibarra Invito a todos los de barreños turistas y visitantes en general a conocer más de nuestra hermosa ciudad blanca a conocer la cultura, su turismo, su gastronomía que vive Garra Muchas gracias Aplausos Su madre, doña Zonaida Elizabeth Cabrera Está en el primer nivel de comunicación social en la UCI Admira a Jesucristo Le gusta modelar, leer, bailar Practica patinaje y equitación y está siendo oficiada por el grupo operacional número uno norte y el grupo mecanizado número treinta y seis de Aguachi y la empresa de Papá Sus palabras Salve Garra, hermosa sultana Rosa abierta a los rayos del sol En tus campos de oro y de grana resplandece la luz y el agua Buenas noches queridas autoridades y público en general Para mí es un honor representar a mi linda ciudad y decirles que desde ya les ofrezco todo mi corazón y mi amor desinteresadamente y por supuesto invitarles a las fiestas de Ibarra para seguir disfrutando con la misma intensidad y calidad humana como se nos ha caracterizado a todos los ibarreños y que nos sigan reconociendo también como la ciudad blanca a la que siempre se vuelve por su linda naturaleza, por su clima veraniego y por supuesto por la amabilidad de la gente Muchas gracias y que viven ahora Aplausos Aplausos